¡Hola! ¿Qué tal amigos de Sensor UABC? Siéntanse bienvenidos en un programa muy, muy especial, debido a un día que en lo personal a mí me gusta mucho, ya que encontramos disfraces, dulces y sobre todo, mucho color. Le damos la bienvenida a Brandon, Abigail y Paola, que van a estar compartiendo un cuadro conmigo en este día tan especial. Muchas gracias Miguel, me encuentro muy contenta de estar aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, ya que se está llevando a cabo la celebración de una kermés, donde hay desde ropa, accesorios, comida, antojitos, hay de todo. Y bueno, Abby, ¿cómo te sientes tú con este día? Muy bien Paola, muchas gracias. El día de hoy, a causa de esta gran celebración, alumnos de toda la facultad se han caracterizado de distintos personajes, lo cual nos deja saber que sin duda esta tradición en UABC ha trascendido fronteras. Brandon, ¿qué nos piensas acerca de este maravilloso día? Sí, en verdad que hemos trascendido completamente muchas personalidades, como el Capitán América, la Reina de Corazones, Minnie Mouse. Nos encontramos con muchos personajes y lo más divertido de todos es que este programa estará rico en contenido. Así que no lo olviden, esto es Sensor UABC. ¡Temporada 12! Hola, ¿qué tal amigos de Sensor UABC y bienvenidos a su sección favorita, Banco de Ideas. Nos encontramos en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales con Motivo a la Semana de la Comunicación, en donde entrevistaremos a alumnos de Ciencias de la Comunicación para conocer su opinión acerca de la carrera. ¡Acompáñenos! ¿Motivó en sí? Bueno, no me motivó, sino que mi mamá me dio la sugerencia de que me metiera a comunicaciones porque se me dan las relaciones públicas y porque dicen que soy muy bueno hablando, por eso. Lo que me motivó es aprender sobre los medios digitales, me interesa mucho el cine. Lo que me motivó a estudiar la carrera de comunicación fue que tenía clases como de edición, que es más o menos lo que a mí me interesa, y algunas otras materias en el plan de estudios, pues que me llamaban la atención. Realmente lo que me motivó fue, me gusta mucho eso de las cámaras, salir en televisión, todo ese tipo de cosas. Me gustaría especializarme más por el medio comunicativo, mediático, audiovisual o de entretenimiento. Me interesa mucho lo organizacional, eso es lo que me gustaría dedicarme en este momento. En el área que pienso especializarme, en la edición de audio, video. Eso entra en dos, en comunicación organizacional y lo que sería en televisión, conductor, cualquier otro tipo de ambiente. Pues hasta ahorita voy en primer semestre, no es muy especial lo que es las materias, pero llevo un curso extracurricular que se llama ascensor, y es muy divertido y muy padre, y ahí aprendo muchas cosas sobre lo que quiero hacer, entonces sí me está ayudando mucho. Hasta el momento, sí, 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 cumplieron mis expectativas. La carrera de comunicación, pues no ha cubierto todas mis expectativas, algunas fueron mejores, otras no tanto, pero yo creo que sí es una carrera buena. Se llama Bob Costas, es un comunicador de fútbol americano, cronólogo, una voz muy buena y toda su historia me ha inspirado a ser lo que yo quiero ser, entonces si tuviera que elegir a alguien, fuera Bob Costas. Me gustaría que vinieran periodistas o personas que se dedican de lleno a la edición, youtubers o algo así, como más juveniles. Me gustaría que viniera Luisito Comunica. Un consejo para los futuros comunicólogos sería que le echen ganas, que sean felices, la actitud es lo que cuenta. Si vas a hacer algo así, en realidad es tener una actitud desde un grande, siempre estar feliz. Que no solamente se nutran con la carrera, sino que busquen más cosas fuera de ella, porque no todo lo vas a encontrar aquí. Pues que no deje de estudiar, la carrera es muy buena, puedes conseguir trabajo fácilmente, si te gusta, todo se puede lograr. Esto fue todo por parte de Banco de Ideas, pero no nos vamos sin antes invitarlos a visitar las instalaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para informarse sobre las diversas carreras que ofrecen. Muchas gracias por acompañarnos, hasta la próxima. Sensor UABC se distingue por siempre estar al pendiente de las actividades recreativas de nuestra institución. Es por ello que el día de hoy estamos aquí en la explanada de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, echando un vistazo a lo que fue su quermés. No se muevan de sus asientos, gracias por sintonizarnos. Esto es Sensor UABC, temporada 12. Hola amigos de Sensor UABC. Hoy nos encontramos de visita en la sala Horse Matai, donde el miércoles 18 de octubre, en punto de las 10 de la mañana, se presentó la clase magistral de producción cinematográfica a cargo de Diana Trejo, una exalumna de la UABC. Entre los asistentes se encontraban alumnos de diversas facultades, al igual que maestros y directivos. Para esta clase magistral de producción cinematográfica, nos da mucho gusto presentar a Diana Trejo. Yo les pido un aplauso fuerte. Los puntos a tocar durante la conferencia fueron la preproducción, producción y la postproducción cinematográfica. Y el hecho que se hace un trabajo que se hace en conjunto dirección y director de cámara. Desde laptop es cuando se escribe el biólogo, el biólogo, el biólogo metiquero, se consiguen los derechos de la historia, que es un documental, de aprendizaje, de investigación, etc. Se hace un presupuesto calendario y se consiguen los anunciamientos. Estas son cámaras que se piden aquí, en el mercado, en el mercado, en el mercado, en el mercado. De esto, es lo que ustedes tendrían que hacer por cada escena. La comunicóloga compartió con el público un teaser de su trabajo más reciente, el cortometraje Riders, el cual está basado en su experiencia personal, debutando así como productora y productora ejecutiva. ¿Cuál es tu mayor meta? ¿Por qué podrías que ya comenzaste para que quieras lograr algo más grande? A mí me gustaría hacer el argumentaje de esto. Quiero hacer un documental que esté enfocado en este mismo tema. Tengo dos ideas de documental que quiero hacer y el argumental. Quiero que la gente fuera vea que México tiene más que aportar. Al finalizar, Diana Trejo fue despedida con un gran aplauso y se le otorgó un reconocimiento por sus logros en su carrera profesional y por asistir al Mes de las Humanidades. A la maestra Diana Trejo por su participación en la conferencia sobre producción cinematográfica y firma el director de la escuela y la maestra coordinadora de Comunización. Gracias por acompañarnos en otra emisión de su sección de visita. Te invitamos a seguir sintonizando Sensor UAVC. Semana de la Comunicación y Halloween. Sin duda, una gran combinación para un maravilloso programa. Es por ello que los quiero invitar a que continúen sintonizándonos. Recuerden, esto es Sensor UAVC temporada 12. ¡Continuamos! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos de Sensor UAVC. Esta es su sección, Lo que debes saber. Hoy les hablaremos sobre el programa 8 igual a 1 que se lleva a cabo en UAVC. El objetivo general es contribuir a la formación integral del estudiante mediante su participación en actividades extracurriculares con valor en créditos de tipo cultural, artístico, deportivo y de salud. Me llamo Azucena Velázquez, soy de la Facultad de Contaduría y Administración. Es un programa que consiste en una serie de actividades, ya sean culturales o deportivas. Consiste en una serie de actividades que se realizan en diferentes facultades de la universidad. Los beneficios que me brinda el 8 igual a 1 es que me ayudó a liberar un crédito por semestre haciendo toda esta serie de actividades. La acreditación es la siguiente. El alumno obtiene un crédito curricular al cumplir los siguientes criterios. Número 1. Participar en 8 actividades extracurriculares. 2. Registrar sus 8 participaciones en el carnet institucional. Número 3. Solicitar en unidad académica la acreditación de las actividades presentando el carnet con registros de 8 participaciones. Al final de cada evento recibirás un código, el cual debes registrar ese mismo día, ya que tiene fecha de vencimiento. Debes entregar tu carnet con la fecha para que sea firmado por el realizador del evento. Así que, ¿qué esperas? Ven por tu carnet a tu respectiva facultad y libera créditos de manera muy fácil. Esto ha sido todo de su sección, lo que debes saber. Nos vemos en la próxima, aquí en Sensor UABC. Hasta ahora, todo lo que se nos ha presentado ha sido bastante interesante, ya que le recuerdo que estuvimos en el Mes de las Humanidades, donde diferentes exponentes y profesionales estuvieron presentándose en las salas de la facultad. Así que no se mueven de su programa Sensor UABC, temporada 12. Hola amigos de Sensor, nos encontramos en la Facultad de Humanidades y Ciudad Social, donde se llevará a cabo la noche bohemia y contaremos con la presencia de Carmen María, una cantante tijuanense la cual nos deleitará con su talento el día de hoy. Con un interludio de Juliana, iniciamos esta velada llena de arte. Momentos después se presentó Carmen María, la cual animó la noche con interpretaciones de su reciente álbum Tolo H, además de algunos covers deletándonos con su gran talento vocal. La música empieza desde niña, mi mamá canta y mi papá compone canciones. Juntos tienen un disco y yo crecí viéndolos cantar y promoviendo su primer disco en lugares locales en Tijuana. Lo que espero lograr en este medio o mi sueño sería ganarme un Grammy, un Grammy no sé si latino o americano, pero para mí los premios han sido una tradición verlos desde niña en mi casa. Es como un día especial para mi familia que esta música es tan importante y para mí eso significaría trascender a un gran número de personas, compartirles mi música y aparte poder vivir de lo que hago. Me inclino hacia el género de cantautor, que es un género donde casi todas las canciones cuentan algo personal o una historia casi siempre con mucho sentimiento. Admiro a muchos artistas con ese género. Me gustaría hacer una cuenta de historias. Cuando platicas puedes expresar tus sentimientos, pero cantando se abren muchas ventanas emocionales y puedes a cierto punto descargar un poco más y transmitir, conectarte y recibir aparte. Entonces es un mágico cantar. Para mí es algo que amo hacer, aunque no viviera de esto. Yo cantaría todos los días. Mi disco Toloache es mi primer disco. Son canciones de mi padre, Sergio Arturo González, mías, colaboraciones de los dos. Son canciones muy especiales para mí, producido por Joaquín López Solís. Es un menjurje que se hace para enamorar. Es lo que yo quisiera darle a las personas. Es una probadita de historias, de sentimientos y eso es Toloache. En mis redes sociales me pueden encontrar como carmenmariaoficial, así estoy en Instagram, carmenmaria en Facebook, en Twitter como camiamusica y YouTube carmenmaria. Esto ha sido todo por parte del sensor, esperamos hayan disfrutado de esta cápsula. Bienvenidos a su sección Detrás D. El día de hoy les presentaremos lo que sucedió en la conferencia magistral La Frecuencia del Éxito en la Semana de la Comunicación. En esta conferencia participó Zalatiel Cruz, doctor de la estación Hexa FM, el cual nos relató un poco de su trayectoria tanto en la radio como en su vida profesional y personal. De aquí existiendo, y es uno de los valores fuertes de esta empresa de Ex FM, que nos hacen sentir como accionistas. ¿Y cómo repercute eso en nuestro trabajo? Pues de una manera increíble, bueno, al menos en mí y mis compañeros, yo no veo Alexa, que nos ponemos la playera, como se dice, nos ponemos la casaca. ¿Por qué? Porque se trabajan esos tipos de comunicación. Fue organizada por los alumnos del Grupo 543 por la materia de comunicación organizacional impartida por el profesor Edwin Casillas. ¿Por qué se llevó a cabo esta conferencia? Es parte de las actividades que se tienen programadas dentro de la materia de comunicación organizacional, donde los alumnos tienen que organizar literalmente todo, desde buscar expositor, decorar el lugar, buscar patrocinadores, digo, formamos cuadrillas dentro de la materia y ellos organizan todo, yo solamente los guío, yo les pido avances, pero ellos se encargan de toda la logística del evento, pero es parte de la materia de comunicación organizacional. Bueno, principalmente para todos los alumnos de la Facultad de Humanidades, específicamente la carrera de comunicación, pero la convocatoria que se hace es abierta a toda la universidad. Hemos tenido visitantes de mercadotecnia, de administración, incluso hasta una vez nos tocó de medicina, entonces la convocatoria es abierta para todas las labores. El proceso que se llevó a cabo es un poquito denso, porque hay muchas fases. Primero organizamos en grupo, hago cuadrillas, ellos se unen a qué cuadrilla les interesa y de ahí cada quien tiene su líder de cuadrilla, por ejemplo, la cuadrilla de patrocinadores se encarga de buscar patrocinios para que la conferencia se lleve a cabo. La cuadrilla de canes es quien acomoda a la gente que va entrando, es un proceso, empezamos dos organizaciones desde agosto y pues fíjate, apenas ahora, 17 de octubre, no se lleva a cabo la conferencia, pero es un proceso muy largo. Principalmente los alumnos, como es parte de su evaluación, se están jugando un porcentaje de su calificación final, ellos son los que se involucran al 100%. Como te digo, solamente los guío, les pido avances, pero ellos hacen todo, la decoración, buscar expositor, el nombre de la conferencia, la publicidad, ellos organizan todo. Pues prácticamente el proceso es muy sencillo, es fijar un tema, buscar un expositor y que ese expositor conozca el tema del cual vas a hablar. Yo sí lo puedo recomendar, es que el tema siempre sea atractivo para los alumnos, aquí no solo que buscamos siempre que sean temas relacionados a la carrera de comunicación, específicamente al área de la comunicación organizacional, pero en sí el proceso es elegir un conferencista, el tema de interés, y ya de ahí se lleva toda la logística, que es buscar el nombre, la publicidad y tal. Y me permito leer el reconocimiento del cual dice así. La Universidad Autónoma de Badaja, California, y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, otorga la presente constancia a Zalakel Cruz, por su participación en la conferencia magistral La Frecuencia del Éxito, en el marco de las actividades del mes de las Humanidades y Ciencias Sociales, y la Facultad de Humanidades. Esto ha sido todo en Detrás D, nos vemos en la próxima. Hola amigos ascensor UABC, el día de hoy en De Visita les presentaremos la conferencia magistral La Comunicación para el Éxito, impartida por el licenciado Alejandro López. Acompáñanos. Esta conferencia se llevó a cabo el día jueves 19 de octubre en la Semana de la Comunicación, Mes de las Humanidades, organizada por el Grupo 544. Hubo tantos interesados en asistir a la conferencia que se tuvo que llevar un registro para mantener un orden. El licenciado López es el actual presidente de Recursos Humanos de Samsung México. Estudió filosofía y teología en la ciudad de Madrid, España, donde vivió hasta los 29 años. Mi nombre es Alejandro López, soy originario de España, pero llego fuera de España hace 20 años. Empecé a trabajar en Samsung en Seúl, Corea. Allí trabajé como 5 años y llevo aquí en Tijuana con... vamos a cumplir 19. El licenciado López nos honró con su presencia para hablarles a los jóvenes y merrones sobre la comunicación del Éxito y entre otras cosas. La empresa Samsung se fundó en 1983 en Corea. Ocupa el lugar número 6 en The Brand Top. En temporada alta, Samsung llega a realizar hasta 90.000 televisiones diarias. Hablar de cómo se pragmatiza la comunicación en un corporativo de una empresa que es global. Una empresa que está presente en más de 80 países, que tiene más de 400.000 empleados, algo así. No lo sé, no lo sé contados, pero por ahí debe andar, ¿no? Y cómo manejamos lo de la comunicación. Fue una conferencia muy dinámica debido a que se interactuó con el público con una serie de preguntas y respuestas donde los participantes obtuvieron a cambio un premio. Al finalizar la conferencia se le otorgó la palabra al maestro Edwin Casillas, quien le otorgó un reconocimiento al licenciado Alejandro López como muestra de agradecimiento por haber participado como ponente en la conferencia magistral Comunicación del Éxito. Y me permito leer el reconocimiento, el cual dice así. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, con todo el presente reconocimiento al licenciado Alejandro López, puede impartir la conferencia magistral La Comunicación del Éxito. En la semana de comunicación, realizada el día 19 de octubre del 2017, por la realización plena del hombre, firma el maestro Edwin Casillas. Contó con los patrocinios de Harman, Total Play, Panadería Santa Cruz, Biolustic Dental, La Carrilla Tijuana y Buffalo Wheels and Wing. Esto fue todo en su sección de visitas. Nos vemos en la próxima. Hola amigos de Censor UABC. Mi nombre es Verónica Pérez y el día de hoy te doy la bienvenida a tu sección Actívate. ¿Te has preguntado alguna vez si pudieras hacer actividades físicas aquí dentro de las instalaciones de UABC? Ven, acompáñanos, te mostraremos unas opciones en las que puedes desarrollarlas. La pista de UABC está disponible para todo público, en la cual puedes desarrollar distintas actividades físicas como correr, jugar fútbol y fútbol americano. La pista de UABC está disponible para todo público, en la cual puedes desarrollar distintas actividades físicas como correr, en la facultad de deportes. En la facultad de deportes instalaron diferentes máquinas para que los alumnos las utilicen. Varias de ellas son disponibles para las personas con discapacidad. En la facultad de artes, distintos grupos se forman para poder desarrollar bailes de activación. Todas las personas que estén en UABC o fuera de ella pueden entrar. Solo tienen que pedir información en las oficinas y ver qué bailes están ofertados. Esto fue todo por parte de la sección Actívate. Esperemos que te haya servido la información. Mi nombre es Verónica Pérez y nos vemos hasta la próxima. Hola amigos de Censor, mi nombre es Adrián Hernández y junto con mi compañero Jan Mesa, les damos la bienvenida a su sección A Ciencia Cierta. El día de hoy les hablaremos acerca de la teoría de los multiversos. ¿Alguna vez se han preguntado si existe vida fuera del planeta Tierra? ¿Habrá otros lugares habitables? ¿Estamos solos? De esto se encarga la teoría de los multiversos. La teoría de los multiversos se encarga de estudiar los diferentes tipos de universos que existen, también conocidos como universos múltiples. Estos tienen sus propias características y componentes físicos y materiales. Gracias a la clasificación de Tegmar, los universos existentes se han dividido en niveles. Un nivel de multiversos establece que en este se dan las interpretaciones dominantes de la mecánica cuántica. Con esto dicho, hay una variedad de posibles observaciones y cada una tiene posibilidades diferentes. Piensen de esto como un mundo paralelo. Imaginen que tiran un dado al aire y les toca el número 3. En otros universos les habría tocado todos los otros números que antes. El 1, el 2, el 4, etc. En otro multiverso se considera que todas las estructuras matemáticas existen físicamente. Esta hipótesis se vincula o afirma que las estructuras matemáticas del mundo de las ideas de Platón tienen su lugar en el mundo físico. Todas estas teorías son muy necesarias para que la existencia prevalezca. Y una persona que nos ha ayudado con estos estudios es Michio Kaku. ¿Quién es Michio Kaku? Michio Kaku es un físico teórico nacido el 24 de enero de 1947. Desde muy joven se interesó en la ciencia y se graduó de la Universidad de Harvard siendo el primero de su clase de física. Ha trabajado en teorías como la teoría de cuerdas y la teoría de los multiversos. Incluso ha asegurado que puede demostrar la existencia de Dios. ¿Y tú? ¿Qué opinarías al respecto? Esto fue todo por nuestra parte en A Ciencia Cierta. Nos vemos hasta la próxima y sigue viendo Sensor UABC. Y lamentablemente ha culminado esta emisión más de su episodio Sensor UABC, el cual estuvo muy divertido pero sobre todo fue un episodio especial. ¿No es así Abigail? Así es Brandon, de igual manera los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestra plataforma en YouTube. Y sobre todo sintonizarnos todos los domingos a la una y media de la tarde por Sintesis TV y en su repetición los miércoles a las 11 de la mañana. Y recuerden que esto es Sensor UABC. ¡TEMPORADA 12! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!